Vamos a hablar acerca de lo que significa ser papá Las estadísticas enseñan que a la ausencia de un padre Sucede todo tipo de cosas Yo oro que Dios me dé sabiduría para enseñar este tópico En el nombre de Jesús que lo haga todo a través del Espíritu Santo Cuando hacen las encuestas en las cárceles El 90% de los hombres y las mujeres que están en cárceles Crecieron sin un papá en su vida La paternidad es esencial Si todos los hombres fuéramos padres De la misma manera que Dios es padre No hubiera crimen No hubiera cárceles No hubiera pobreza No hubiera abuso a los niños Es una oficina ministerial muy poderosa Yo quiero decirte que si tu padre te falló Yo te pido que lo perdones De nada sirve retener esa herida Retener ese rencor Eso te paraliza, te envenena y te destruye Por eso el Señor nos ordena a que caminemos Una vida perdonando Yo quiero decirte si tu estas aquí Tu no has sido un buen papá Dios es un Dios que nos perdona Yo he cometido muchos errores también Y Dios es un Dios de nuevos comienzos Yo he visto como hombres Han venido a los pies de Cristo Y genuinamente han puesto su corazón Para dejarse transformar Y su corazón para progresar en Dios Y yo he visto como ellos han progresado Tu puedes llegar a ser un gran papá Aunque nunca lo hayas sido Si tu le das una oportunidad a Dios Y al poder de su Espíritu Santo So yo voy a hablar acerca de los padres El día de las madres Yo hablé de las madres Y todas las madres me aplaudieron Y cuando yo decía que le compraran Zapato, crema, perfume, maquillaje Y que la llevaran a París Uh, me dieron un standing ovation Ok, so yo quiero que hoy también Me den un standing ovation Cuando yo esté predicando a los papás En el libro de Efesios Capítulo 6, versículo 1 Y presta atención Porque esta es una de las prédicas Que yo considero que puede transformar tu vida El libro de Efesios Capítulo 6, versículo 1 En el Nuevo Testamento Hijos Obedeced en el Señor A vuestros padres Porque esto es justo Honra a tu papá y a tu mamá Que es el primer mandamiento con promesa Están leyendo conmigo Dice la palabra mandamiento ¿Verdad? Eso es que Dios lo manda Dios manda Dios manda Él lo manda El creador de los cielos y la tierra El que te formó a ti En el vientre de tu mamá El que te permite tener vida Porque la vida le pertenece a Él Porque Él es el creador de vida El que te permite vivir Dice Honra A tu papá A tu mamá Es un mandamiento Dice para que te vaya bien En otras palabras Te va a ir mal Si no lo hace Para que te vaya bien Para que te vaya bien En tu negocio Para que te vaya bien Con tus hijos Para que te vaya bien En tu matrimonio Para que te vaya bien Cuando vas al doctor A hacerte la prueba La Biblia dice Para que te vaya bien ¿Lo dice o no lo dice? Y dice que es una promesa Oye Todo lo que Dios promete Dios lo cumple Cuando Dios te promete algo a ti Pasará el tiempo Pasará el espacio Pasarán 40 diablos Pero lo que te prometió Se va a cumplir En el nombre de Dios Para que te vaya bien Y seas de larga vida Sobre la tierra No, esta parte está bien buena Aquí Hay alguien aquí Que se quiere morir Nadie se quiere morir Y fíjate Y fíjate como el honrar El papá y la mamá Tiene que ver Con la prosperidad Que Dios quiere darte En la tierra Con los beneficios Que Dios quiere darte Para ti Para tu casa Y para tus hijos Pero tiene que ver Con tu salud física También Es un mandamiento Que tiene promesa Y promesa de vida Y promesa de prosperidad Dios quiere que aprendamos A honrar a nuestros padres Ahora Al papá Hoy es el día Los padres O me voy a consultar En el papá Al papá No se honra Porque fue bueno O porque hizo bien Al papá se honra Porque es la oficina Que merece esa honra Aunque no haya sido bueno Aquí es donde se palma La predica Cuando usted va a una corte Cuando usted va a una corte Y hay un juez O una jueza Cuando entra esa jueza Todo el mundo se para Todo el mundo se para En respeto Tú ves los abogados Todo el mundo se para Todo el mundo se para Entró el juez La jueza se sentó Y cuando la jueza se sentó Todo el mundo se sienta La honra no es Porque la jueza sabe Porque el juez sabe Porque es bueno Porque no es bueno La honra es porque Ocupa una oficina Que tiene poder Para dictar tu futuro De acuerdo a la honra Que tú le des A tu papá Así será tu futuro Dios lo establece Como un mandamiento Y cada vez Que ponemos a un lado Lo que Dios manda Eso se llama rebelión En la rebelión Siempre hay maldición En la rebelión Nunca encontrarás Ningún bienestar Hay una promesa Que dice Cuando usted honra A su papá Y a su mamá Le va a ir bien Económicamente En relaciones En los cumplimientos De tus sueños Tendrás vida Tendrás fuerzas Te das claridad Y salud mental En la cultura hebrea En la cultura hebrea La descendencia De Abraham Y en la cultura Donde se crió El Señor Jesús Y donde se criaron La mayoría De los apóstoles Y la primera iglesia En la cultura hebrea La deshonra A un papá Era algo muy costoso Era algo que costaba Perdías la herencia Inclusive perdías El apellido Inclusive Perdías el favor En la comunidad Cuando había un hijo O una hija Que no honraba Al papá La comunidad entera Entendía que esa persona Estaba mal Delante de Dios Y perdías El favor En la comunidad Tenemos que aprender A honrar A nuestros padres Yo espero que hoy Usted le compre Un buen regalo A su papá Y espero que las esposas Las esposas Le compren Un extraordinario regalo A los esposos Que son papás La palabra honrar En la Biblia La que leímos ahí Es la palabra Que ver Que significa Proveer un trato especial Proveer un trato especial Es un peso Esa posición de papá Es un peso Él te dio la vida Fue el instrumento Que Dios usó Para que tú existieras Fue la semilla Que Dios permitió Que se formara En tu persona ¿Cuántos están oyendo Lo que estoy diciendo? Honor se otorga Con palabras Con acciones Y con consideraciones Honor se otorga Con lealtad Y con sacrificio Aunque te falle Es el papá Es el papá Aunque te abandonó Es el papá Aunque no lo merece Es el papá Y siempre tenemos Que orar Por nuestros papás Acá en esa iglesia Hay uno joven Ella tendrá Trece, catorce años Usted no sabe Cuántas veces Ella ha venido Ahí en esa esquina Y me pide Pastor vamos a orar Por mi papá El papá está preso El papá cometió Un gran delito El papá lo juzgaron Salió culpable Dieciocho años Le pusieron de pena Pero ella Ella dice Él sigue siendo mi papá Ella siempre ora Por su papá Ella cree Y tiene fe Que su papá Se entregará Al Señor Y que será transformado Por el poder Del Evangelio De Cristo A esa niña Le va a ir bien Porque Aunque él no lo merece Y aunque él está lejos Ella no se tira Como víctima Que mi papá me abandonó Que mi papá Esto que mi papá Hizo lo otro Que no tengo un buen papá Ella se puso En una posición De fe De honrar la Biblia De honrar la palabra Y Dios va a honrar Esa oración Tu papá Necesita Sentirse honrado Por ti Tu papá Necesita Ser perdonado Por ti Porque todos 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 los padres Yo Todos Cometemos errores Siendo padre Yo te voy a enseñar Como honrar A tu papá En los top ten En los top ten Yo le digo los top ten A los diez mandamientos Son los dos mandamientos Yo le digo los top ten Los top ten Lo dice Honra padre y madre Pero se lo está diciendo Israel Mira el contexto Ok Subió Moisés Al monte Sin ahí El Señor El Señor con el dedo Empieza a poner El código legal De una nación Los diez mandamientos Es el código Legal De una nación So Dios Le está hablando A una nación Se lo está diciendo A Moisés En esos top ten Mandamientos Puso honrar Padre y madre Y le dijo a Moisés Díselo yo Para que le vaya bien Porque eso Tiene un peso En el pueblo Israel poderoso Porque Israel estaba en guerra Rodeado de enemigos Enfrentando reyes poderosos Con ejércitos poderosos Y Dios le dice Si en esta nación Que se está formando No se honra al papá Y no se honra a la mamá Yo no peleo por ustedes No le va a ir bien En ninguna guerra Cuando bajaron Esos mandamientos Y ellos lean Para que nos vaya bien Todos los soldados Empezaron a decir Oh tenemos que honrar A mi mamá Tenemos que honrar Al papá Para poder pelear Y llevar la victoria Y derrotar al enemigo Tenemos que honrar A los padres En ese contexto Dios dio ese mandamiento Fíjate si es importante ¿Cómo se honra A un padre? Número uno Un padre Necesita Escuchar De ti Palabras De afirmación La comunicación La comunicación Es esencial Para que un padre Se sienta honrado Las palabras Son muy poderosas Dile a tu papá Dile a tu papá Que le amas Dile a tu papá Que le extrañas Dile a tu papá Que estás agradecido Por todo Lo que ha hecho Dile a tu papá Que estás agradecido Por sus consejos Por sus cuidados Por la provisión Déjale saber Que lo admiras Pon tu mirada En lo bueno Más que en lo malo Por una cosa mala Muchas veces Tapamos 20 cosas buenas Afírmalo Cuando ame A tus hermanos Cuando ame A tu mamá O a su esposa Afírmalo Cuando te ame En decisiones Importantes Busca el consejo De tu papá Ahora bien Escúchame bien Estamos ¿Cuántos aquí Son cristianos? Menos mal Que aquí hay cristianos Porque si no ¿Cuántos aquí Son cristianos? De verdad Levante la mano Usted Usted Es parte Del reino De los cielos Usted es un extranjero En este sistema Mundiano Usted está aquí Pero usted No es de allí Usted es de allá Usted pertenece A un lugar Superior Mejor Y lo que mejor Te puede pasar a ti Es pertenecer El reino De los cielos En el reino De los cielos El Dios Que todo lo controla Y todo Y todo lo puede Y todo lo orquestra Es el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Se va a encargar De poner en tu vida Figuras paternales Ningún hijo De Dios Tiene que caminar En el abandono De un padre Si un papá Nunca te recibió Si un papá Nunca te aceptó Si un papá Nunca estuvo En tu vida Hay un Dios Que te dice Yo soy tu padre Amado Y este Dios Se va a encargar De intencionalmente Poner figuras paternales Alrededor tuyo Y conexiones Sobrenaturales Con esas personas Y esas personas Son padres también Afírmalos Déjale saber Que le amas Sé agradecido Con su provisión Si tuviste un techo Si tuviste una cama Si tuviste alimento Eso no es casualidad Que lo tuviste Alguien lo trabajó Alguien lo proveyó Nunca hables mal De tu papá Y si lo has hecho Pídele perdón a Dios Ahora voy a entrar aquí Vamos a ver Por donde sale esto Si usted Mamá O abuela O suegra Ha estado hablándole mal A sus hijos O a sus nietos Del papá De sus hijos O de sus nietos Usted tiene Que pedirle Perdón a Dios No pero pastor Este hombre Se fue con la vecina Dentro de mis narices Me engañó Que clase de papá es Dejó a mi hijo Dejó a la otra Usted no tiene que hablar Eso con sus hijos Usted no tiene que Envenenar a sus hijos Usted nunca Hable mal Del padre De sus hijos Porque literalmente Está envenenando El espíritu De sus hijos Hijo que estás aquí Hija que estás aquí Sepárate De aquellos Que hablen mal De tu papá O de tu mamá Es un principio Espiritual Muy poderoso Tu papá Necesita Sentirse afirmado Con tus palabras Número dos Tu papá Necesita El toque físico La Biblia habla De un Dios Que abraza De un Dios Que besa No pero pastor Yo soy de por allá No digo que país Porque se me insulta La gente Tu sabes El país de los fríos De los pingüinos De los pingüinos En mi familia No nos besamos En mi familia No nos abrazamos En mi familia Por allá Por allá Bota esa porquería De cultura De tu vida Alabado sea Dios Bota esa porquería Eso no sirve para nada La Biblia Es un Dios Que toca Un Dios Que se acerca Un Dios De intimidad Un Dios Que abraza Un Dios Que besa Tu papá Necesita Tu abrazo Tu papá Necesita Sentir Que tú Lo besas En el Evangelio De Lucas Capítulo 15 Versículo 20 Esta es la historia De una familia Es un hombre Con dos hijos En esta historia No hay una mamá Podemos Podemos entender Que es un hombre Lidiando solo Con dos hijos varones Uno de ellos Decide irse Lejos Le pide la herencia El padre se la da Y el hijo se va El padre se queda Lidiando Con el dolor De la ausencia De un hijo Que ama Y con el dolor De la actitud Del hijo Que se quedó Porque el hijo Que se quedó Tenía la actitud De hablar mal De su hermano De estar peleando Por su hermano De estar diciéndole al padre Pero para que le diste La herencia Tu sabes Los criticones Esto Y el tuvo que lidiar Con eso Solo Pero mira lo que pasó Y levantándose Vino a su padre Yo te profetizo Que aquellos Que se han Alejado de ti Llegará el día Llegará la hora Que el poder De Dios Vendrá sobre ellos Y que ellos Volverán Pero no serán Los mismos Que ellos Volverán Llenos De la gloria Y del poder Del Dios Que cumple Todo lo que promete Un día Este muchacho Vino en sí Y decidió Volver a la casa Del padre Y levantándose El papá Se levantó Vino a su padre Y cuando aún Estaba lejos Lo vio su papá Fue movido A misericordia Corrió al hijo Y se echó Sobre su cuello Y le besó Abraza a tu papá Besa a tu papá Afirma Tu papá Si te criaron En un hogar Con frialdad Y distancia Renuncia A eso Renúncialo 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 En el cielo No hay nevera En el cielo No hay hielo En el cielo No hay nieve En el cielo Está el fuego Y el poder Del Espíritu Santo Un padre Necesita El abrazo De sus hijos Un padre Necesita Que sus hijos Cuando lleguen Cuando lleguen Cuando tú llegas A visitar A tu papá No te pongas A estar hablando Con todo el mundo Y viendo televisión Y viendo el partido O viendo social media Vaya primero A su papá Dele un beso Dele un abrazo Y dile Que bueno verte papá Me dijeron mucho amén Ahí Cuando usted se vaya Cuando usted se vaya Vaya a su papá Dele un beso Dele un abrazo Y dile papi Dame la bendición Papi te amo Dale Considera a tu papá Cuando entres Y cuando salgas Considera a tu papá Eso es honra Eso es honra Invierte en tu papá Palabras de afirmación El toque físico Invierte En tu papá Dale un buen regalo A tu papá Estudia lo que le gusta Y regálale lo que le gusta No le compre calzoncillos Ni media Ni corbata Reprendo el diablo Reprendo el diablo De las corbatas Reprendo el diablo De los calzoncillos De las medias Reprendo Si a él le gusta El deporte Si a él le gusta El deporte Dale tiempo de calidad Compra el mejor ticket Del partido Y tú solita Con él O tú solito Con él Te lo llevas Al partido Y tienes un día Juntos de calidad Eso le va a agradar Mucho a tu papá Llámalo un día Entre semanas Dile te voy a recoger Te voy a llevar a lunch Y llévalo a lunch Y dale tiempo De calidad Invierte en tu papá Debes conocer a tu papá Debes conocer sus gustos Y regálale aquello Que le gusta En primera de Juan Capítulo 3 Versículo 17 Pero el que tiene bien Es este mundo Y vea a su hermano Tener necesidad Y cierra contra él Su corazón Como mora El amor de Dios En él Hijitos míos No amemos De palabra Ni de lengua Sino de hecho Y de verdad Aprende los gustos De tu papá Aprende lo que Ministra el corazón De tu papá Y en ocasiones especiales Provéle Invierte en tu papá Cuando un padre Tiene una necesidad Económica O una mamá Igual Nosotros los hijos Tenemos que estar Presentes Esposa Que estás aquí Si tu esposo Quiere apoyar A sus padres Económicamente Apóyalo Tú también En esa decisión Para que te vaya bien A ti también Ay Denle un aplauso Adiós Alabado Igual Esposo Que estás aquí Si tu esposa Quiere apoyar A sus padres Apóyalo Únete con ella Únete con él Y bendigan A sus padres Porque es un mandamiento Que tiene promesa De favor Gracia Y prosperidad Es importante Que estemos atentos A las necesidades De nuestros padres Que nos involucremos Si tú ves Que tu papá Está pasando Por un momento difícil Un momento de tensión Un momento de guerra Déjale saber Que tú estás ahí Para él Que tú vas a estar Orando con él Que él no esté solo Pídele a Dios Que te use Como la voz de Dios Para traer esperanza Aliento Y nuevas fuerzas Cuando tu papá Está pasando Por momentos difíciles No existe un papá perfecto Todos los padres Cometemos errores Tu papá Necesita Tu perdón Así como tú No eres perfecta Así como tú No eres perfecto Ningún papá Es perfecto Pero yo te vengo A decir una cosa Cuando tú veas A un padre Que ha tenido Una mala vida Una mala vida Eso lo he visto yo Mucho aquí Alcohólico Violento Malo Los hijos Se sentaban allá Y el papá Se sentaba allá Los hijos salían Por esa puerta Y tenía que esperar El papá ahí sentado Que salieran todos Porque si no En el parqueo Le tiraban el carro Por arriba Pero ese hombre Sentado allá En esa esquinita Estaba buscando Genuinamente de Dios Y yo vi Como el Espíritu de Dios Y la palabra de Dios Lo fue transformando Lo fue transformando Lo fue transformando Y cada vez que se transformaba Él se acercaba para acá Y se transformaba más Y se sentaba para acá Y se transformaba más Y se sentaba para acá Y un día lo vi sentado allí Y un día El Señor cambió La prédica entera Para hablarle A esa hija Y a ese hijo Que perdonaran al papá Y que le dieran Una nueva oportunidad Dios tiene poder Para tornar En algo hermoso Lo que el diablo Convirtió En algo destructivo Dios tiene poder Cuando tú veas Tu papá Que está intentando Que está buscando Ora Cree Y pon de tu parte Para que ese hombre Pueda ser el hombre Que Dios quiere que sea En el nombre de Jesús Tú no sabes Por lo que pasó Tu papá Tú no sabes La niñez Que tuvo tu papá Tú no sabes Nosotros no venimos De países latinoamericanos Los países latinoamericanos Con toda la religión Que tienen Y con todos los santos Que tienen Son países llenos De demonios Con todos los ídolos Que tienen Con todas las estatuas Y todas las velas Que prendan Son países Llenos de demonios No es hasta Que Cristo Viene a ser el rey De una familia Que esa familia Comienza a prosperar Sosten misericordia Con tu papá Ora por tu papá Bendice tu papá Porque la Biblia dice Que es un mandamiento Con promesas Para que te vaya bien Y para que tengas Largos días en la tierra El Señor Creador de los cielos Y la tierra Manda Que honremos A padres y madres Cierren sus ojos Cierren sus ojos Hoy que es el día De los papás Si usted tiene Que llamar a su papá Lo llama hoy Papá que estás aquí Si tienes que llamar A tus hijos Lo llama hoy Llámalo hoy Ora antes de llamarlo Dile Señor Es un milagro En nuestras vidas Y no seas de los que Levanta paredes Sé de los que Establece puentes Para que Dios Pueda hacer Sus maravillas Nuestro Dios No hace milagro En paredes Nuestro Dios Destruye Las paredes Nuestro Dios Hace milagro En los puentes Sé un puente Para que Dios Haga milagro En tu familia Sé un puente Para que Dios Haga milagro En tus hijos Y en tu papá Cierren sus ojos Todo el mundo Orando No es casualidad Que tú estés aquí En Dios no hay Casualidades Tú estés aquí Porque Dios Porque Dios te ama Dios te ama Mucho Porque Dios Te quiere bien A Él no le importa Tu pasado Ni lo que hiciste Él sí Se interesa mucho En un futuro Bueno para ti Porque así Piensa un padre Un padre Siempre está pensando En el futuro Lo que va a pasar Mañana Dios te ama Y Dios Se está llamando Todos somos Pecadores Yo soy un pecador Tú también Todos Necesitamos El perdón De Dios Dios te ama Y Dios te perdona Él te perdona A través De su Hijo Jesucristo Hay un solo Camino al cielo Su nombre es Jesús El Hijo De Dios No hay otro Esto no es Que tú escoges La religión Que te gusta Que cumples Y haces Y practicas Esa religión Y te ganas Al cielo Eso no es Lo que dice La Biblia La Biblia Dice que no es así Esto no es Que tú eres bueno No yo soy bueno Yo me porto bien El cielo Es para los buenos Y yo me porto bien A obras de caridad Y yo me merezco Y yo me merezco el cielo Porque yo soy bueno Porque yo soy mejor Que los otros Eso es orgullo Eso es antibíblico Eso no es Lo que dice la Biblia Esto no es Que Dios es amor Y como Dios es amor Todo el mundo Va para el cielo No Como Dios es amor Él vino a la tierra Como Dios es amor Él murió en la cruz Como Dios es amor Él resucitó De los muertos Como Dios es amor Él envió su espíritu Como Dios es amor Él levantó su iglesia Como Dios es amor Él envía su palabra Para dejarte saber Que Él te ama Y que Él te está llamando Porque Dios es amor Todos somos pecadores Todos necesitamos a Dios Dios te ama Y Dios te perdona La Biblia dice Que todo aquel Que crea en su corazón Todo aquel Que confiese Con su boca Que Jesús El Hijo de Dios Es su Señor Y su Salvador La Biblia dice Que ese Y solamente ese It's just one way to heaven La Biblia dice Que ese tendrá vida eterna Mientras todo el mundo Está orando Yo necesito al pueblo En intercesión aquí Todo el mundo En intercesión No te vayas De aquí sin Jesús No te aferres Más a tu religión Esa mentalidad De que no existe Dios Es un alto nivel De ignorancia Dios te ama Y Dios te está llamando Y Él te perdona Él te perdona Él te perdona De todo Jesús no vino A juzgar Jesús vino A salvar Él te recibe Tal como tú estás Mientras la iglesia Me apoya En oración Aquellos que están aquí Y aquellos que me ven Que dicen Pastor I need Jesus Pastor yo necesito A Dios en mi vida Pastor yo había Oído de Él Pero no de esa manera Pastor cuando yo muera Yo quiero ir con Él Pastor yo necesito a Jesús Ore por mí Ore por mí Pastor Yo necesito a Dios En mi vida Me cansé Me cansé de la religión Me cansé de caminar Mi vida sola Me cansé de la duda De la depresión Me cansé Pastor ore por mí O yo abro mi corazón Al Hijo de Dios Ore por mí Yo necesito a Jesús Bueno ahí en tu asiento Si ese eres tú Yo te pido Que levantes tu mano Bien arriba No tengas temor No tengas miedo No tengas vergüenza Ninguno Todo aquel que está aquí Y los que me ven Que dicen Pastor Ore por mí Necesito a Dios Necesito al Hijo de Dios Necesito a Jesús Yo te pido Levanta tu mano Bien arriba Ahí en tu asiento No tengas pena No tengas temor Déjame ver tu manito Bien arriba Yo quiero orar contigo Si hay alguien Levante su mano ahora Bien arriba Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga ¿Alguien más? Déjeme ver su mano Que no veo bien Levante su manito ¿Alguien más? ¿Alguien por acá? Dios le bendiga a usted Dios le bendiga allá Dios le bendiga ¿Alguien más? Mira Si un día estuviste con Él Y te separaste Hoy es el día Que tú vuelves a Jesús Si ese eres tú Levanta tu mano Yo quiero ver tu mano Yo quiero orar contigo Sin pena ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien Todo el que levantó su mano Póngase de pie La iglesia orando Si usted levantó su mano Por favor Ahí en su asiento Póngase de pie rapidito Póngase de pie Todo el que levantó su mano Póngase de pie Sin miedo Sin miedo Le voy a pedir Por favor Salga de su asiento Venga aquí adelante Vamos a orar Venga Yo le espero Venga 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 Vengan todos Vengan aquí Sin pena Dios te ama Dios te ama mucho Dios te ama Y Dios te está llamando ¿Cómo te llaman? Amén 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 Ustedes que están Acá adelante Levanten sus manos Levante sus dos manitos Al cielo ¿Pero cómo tú te llamas? Dice ¿Cómo te llamas? Paulina Paulina ¿Quién es? Juan Pablo ¿Quién es? Juan Pablo Juan Juan Pablo ¿Tu hermano? No Tú quisiste pasar adelante Ok Levanta tus manos Ok Ustedes que están aquí Repitan conmigo Los que me están viendo En su casa En su casa o en la cárcel Donde sea O en el hospital Usted también repita conmigo Si hay alguien más Si tú estás aquí hoy Tú nunca has entregado Tu corazón a Jesucristo Como Señor y Salvador Yo te pido Que no pierdas esta oportunidad Mañana puede ser muy tarde Si ese eres tú Y yo sé que lo hay Yo te pido ahora Que te levantes Y vengas aquí adelante Y ores con nosotros Sé valiente No tengas pena Ni vergüenza Nadie te está viendo Solo Jesús Te estará viendo Si hay alguien Levántese ahora Y venga aquí adelante Levanten sus manos Levanten sus manitos Al cielo Levanten sus manos Repitan conmigo Háganlo de corazón Digan conmigo Señor Jesús Díganlo fuerte Señor Jesús Te recibo en mi corazón Como mi Señor Como mi Salvador Y te pido perdón Perdóname Por todos mis pecados Señor Jesús Gracias por la cruz Por morir por mí Por resucitar por mí Diga fuerte Padre celestial En el nombre De tu hijo Jesucristo Soy salvo Y soy tuyo Amén 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 Decidieron Yo le pregunto a ella Ella decidió venir Y traer a su hermanito A entregarse a Jesús Cuéntale a ellos ¿De dónde te sacó el Señor? De las adicciones Yo era adicto Al alcohol y las drogas Y ahorita tenemos un grupo acá Gracias por el pastor Por abrir ese espacio acá Para atender a todos Los que quieran venir Y poderle brindar esa ayuda Gracias a ti Por lo que haces Todos los lunes Está nuestro grupo de apoyo Tenemos un grupo de apoyo Por las adicciones Aquí Todos los lunes Está orando Ministrando Y creyéndole a Dios Y hoy Sus hijos decidieron Con ellos solitos Venir a entregar su vida A Jesucristo Pasen con ellos Un segundito por favor Queremos darle Una Biblia Orar por ustedes Atenderlo Pasen, pasen rapidito Le damos un aplauso fuerte A Dios Si usted hizo esta oración Escríbanos Déjenos saber que hoy Usted entregó Su vida a Jesús Y le vamos a atender Con todo el amor Del mundo Démosle un aplauso fuerte A Dios Bien fuerte Vamos a recoger Vamos a recoger los diezmos Las ofrendas Los sugiere Me ayudan En su asiento Hay un sobre Si va a ser un cheque Haga la nombre De la iglesia Doral O de Jesus Worship Center En pantalla Hay un número De texto Usted puede diezmar Usando su teléfono Inteligente Mandando un texto Al número Que está en pantalla Si nos ven de otras naciones Lo puede hacer a través De Whatsapp Mandando un texto Por Whatsapp A través del número Que está en pantalla Lo puede hacer de cualquier parte Cualquier hora Cualquier día Es muy práctico También en nuestra aplicación En nuestra aplicación Ahí puede diezmar Puede ofrendar Lo puede programar Gracias por diezmar En esta casa Por ofrendar En esta casa Levante su diezmo Bien arriba Lo presentamos A un Rey Lo presentamos A un Sumo Sacerdote Eso es lo que digo Es tan poderoso Cuando usted presenta Su diezmo Usted está honrando Un Rey Usted está honrando El gobierno Del Creador Y cuando usted Presenta su diezmo Usted está honrando Que Él es el Sumo Sacerdote El Sumo Sacerdote Es el que intercede Cuando viene el diablo A robarte un hijo Tú tienes uno Que intercede Cuando vienen Las malas noticias Tú tienes uno Que intercede Cuando vienen Las malas influencias A rodear tu matrimonio Tú sabes La vecina O el vecino Aquello y lo otro Tú tienes uno Que intercede Y el Dios Que intercede Por nosotros Nunca pierde Eso es Esa es la revelación Del diezmo Abraham le dio El diezmo Al Rey de Salem Y Él partió El pan Y el vino Pacto Tú tienes un Dios Que pelea por ti Tú tienes un Dios Que intercede Tú tienes un Dios Que gobierna Su Señor Diezmamos para ti En esta revelación Te damos gracias Por tus promesas Porque tú eres El Dios Que abre los cielos Tú eres el Dios Que nos bendice Y yo santifico Este dinero Úsalo Para tu gloria Señor Y expande Tu iglesia Expande Tu iglesia En esta tierra En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Amén